ya estoy listo el día de hoy les traigo lo prometido no como leen el título somos y porque yo les había dicho que si van a ver descuentos posible tirar los descuentos porque pues porque si no porque pues eran descuentos y es infácil así es sencillo entonces bueno y salió el nuevo banner de esta madre del super seguimiento super seguín que es ese wey que es goku y vegeta super seguimiento super seguín y luego les hace el activo skill y luego ya es vegeta super seguimiento super seguido entonces ahorita a pesar de que no tengo tantísimas piedras dije menos los los homens no los descuentos porque justamente pues yo les había dicho que iba a ser y dije pues si no y aparte dieron tickets entonces pues vamos a ver a hacer qué pasó en los amantes bueno va ay que malzoma uy ese wey que bueno se puede vender venga va algo bueno uy una chaos wey ruta a un amigo en un summer ahorita te lo muestro para que veas dije wey eso es tener suerte y no mamadas a ver si le aplica lo de suerte en el juego mala suerte en el amor wey nil no mames nil que estoy con eso venga el último ay algo chingón algo chingón yaco wey que salga yaco wey no 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 fue alejando fue otro wey que se llama pepe uy pensé que iba a cambiar de pantalla está peón wey no mames está peón amas wey ok camino de bils chale wey que malos somos qué horror a ver a ver qué sale acá wey Tiene mejor pinta este Saman Y es el de Tickets Tiene mucho mejor pinta El de Tickets Yako Ya con eso estoy En el de Tickets Broly Yako líder de esquivación Ya con eso estoy para defenderme Y de esta manera Así fue Así pasó Me fue mejor en los Tickets que en todo lo demás Lo cual estuvo cool Ese Bills Es un caminito más para Bills Pero pues la verdad X Yo quería O sea la verdad La verdad estaba pensándolo Yako es una super unidad Yo por mi muy bien Por mi muy bien que me haya salido Yako Miren les voy a poner algo rápidamente Este Este fue el summon De uno de mis amigos ¿No? De Pepe O sea vean nada más Vean nada más Pinche mamá Se mamó O sea Puta suerte increíble Cuatro de los features El nuevo O sea Que pido Que pido Y uno aquí tirando así Solamente le sale Yako en los Tickets Eso fue lo que pasó O sea Que Que No manchen Ahora Si a ustedes les salió Un sound parecido Déjenlo acá abajo En los comentarios Y díganos Que unidades les salieron Bueno chicos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comenten Compartan Prendan la campanita Para que sepan Que Frank subió un nuevo video Y Sigando Caneando Y Ahorra en piedras Ahorra en piedras Adiós Ahorra en piedras